Bueno, te quedan solo tres horas, River. Este señor está dando preguntas. ¿Pregunto? No le ponen restricciones ni nada. Se basa en lo mismo, no creo. Estáis dando preguntas. Yo creo que se basa en lo mismo. Como sea, va el programa que vamos a instalar en el mismo. ¿Qué va a pasar? Que se encaja, ¿sabes? No, no, dale, dale. ¿Por qué te vas a poner ahora? Desconecta. 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 Desconecta.